Cita Gamer No le digas asi mi amor Pobrecito Puede que haya sido como tu mamá Que se hizo un animalito No, no, no Puede que sea como tu mamá Que se hizo un animalito No sabes Aquí hay algo? No Después ahí Después acá La secuencia es muy lógica ¿Por qué? Ven acá Si, ahí voy Pues todo es de que counterwise o O clockwise Oro, oro Tu me has dejado Por oro ¿Quién es oro? Sentimental Por un puño de metal Oro Bueno ya El oro Cambio tu amor Somos fans de Lupe Esparza De Lupe y yo Si ¿Por qué? José Guadalupe Esparza ¿Por qué aparece aquí con un simbolito? Pues creo que es de hielo mi amor No, tiene un símbolo Si, de veras Mira ya me está apareciendo algo Si, y de veras creo que es de hielo Aguas, Diana, te están disparando Es de hielo Ah, caray Ah, caray Te mataron Y por eso me morí yo Ah, pues sí Perdón Si puedes mantenerte con vida, che Es que estamos en lo más difícil A petición de Oscar Como si estuviera tan difícil, Diana Lorena No inventes Mantente con vida, no más mantente con vida Ok, es todo lo que tienes que hacer Mantenerse con vida Pues aléjate del perrito 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 Ahí está Ahora Cuidado porque te van a disparar, Diana Lorena Ok O sea, evita Me quita un chorro Evade las balas, mi amor Please Primero uno y luego el otro Ahí está Ahora el otro Que tonto yo, no Agarré la poción que debías de agarrar tú Diana, Plin no mueras Plin no mueras Plin no mueras Pues es que Si te comen mis pociones Ahora tenemos balas de fuego Ahora tenemos balas de fuego Así es, florecitas y así es fuego Ah, ok Órale, vámonos Florecitas, fuego Si Aguas, aguas No te voy a caer como yo Ahí si morimos Si Uh oh Get ready to fight ¿Y ahora? Actívalo Aquí vamos a luchar Aquí vamos a luchar No lo puedo activar Ok, entonces vamos a luchar Intenso Ok, prepárate Ay Ay demonios 15 segundos para aparecer No, ya te voy a ir Ay, 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 ay Ay, ay No llores 8 segundos 8 Te hubiera esperado que apareciera Diana Lorena Algún día Entenderé Por qué Te gusta Batallar No No Hombre Cambiamos de control No Yo quiero ser brave Diana, no estás pudiendo No estás pudiendo Mira, mira, mira Te voy a enseñar como si puedo Mira Sí Sí, sí, sí Please No, de veras, sí, enséñame ¿Ya viste como si pude, eh? Sí Me quedo, inicié el ataque con B Ok Ay, veo como te salvé el pellejo mil veces Agarra la poción No, agárrate No, 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 concéntrate, concéntrate Focus, focus Ahí está Tuvía más vícil de los perros Ok, vas a... Poner esto No, pues es que ahí me acerqué y le pegué Sí Accede, please Accede Equipment Nada Dale, 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 dale No sabes si hay algo, no No Tú dale, tú dale De arranque, sí hay Sí hay Me estás mintiendo No, mira Dale, swords Dale para allá Ok, no, no hay, no hay, no hay Ahora, dale upgrades entonces O charms Es una más para ver, ¿verdad? Upgrades Dodge, dodge Sí, fácil Ok, ¿qué otro hay? Slam attack Ese puede ser, dale para allá El power attack ya lo tenemos, ok Increases, no, para allá A ver, power attack, fire, ¿el otro qué era? Vamos a poner hasta el final Ese puede ser, dale para allá Ya no hay ¿Cómo sabes que ya no hay? Porque es Disney O sea, pone los juegos Ya ves Dale para allá A ver, collection range, espérate Ok, dale para allá Ah, no, mi amor, please Ok, ahí ese cómpralo Ese cómpralo, lo vas a ocupar Sí Dale para allá ¿Otra vez? No, 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 aguanta, aguanta, aguanta No, dale para allá, a ver, dodge cop Ok, sí, please, pónmelo Ahora para allá Este, slam attack No, ese no, dale para allá Power attack, ese sí, pónmelo Dale para allá Dale para allá Dale para allá Ese charge shot, ya no me lo puedes poner Entonces ponte cosas tú O ponme cosas a mí Ese, 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 ese No Trust me Que no Trust me Así vas a poder recoger las pociones más fácil Te van a matar, Diana Lorena O sea, agarra algo que te vaya a mantener viva Mira, increases damage No tiene suficiente lana Andale, sí, sí, sí No, a ver, dale para allá Ok, no, sí, el otro Dale para allá, el de 300, ese Ay, porque piensas que me van a matar más de lo que yo voy a matar Sí, Diana Lorena No, ¿sabes qué? voy a agarrar el otro Ah, ching Nada más porque es más barato, no porque no confía Ok, está bien No me molestes Listo Ok, continuo, 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 a ver Pues por eso es medio RPG, ¿no? Aguántame, aguántame Ándale, es con este, con este dodge ¿Con cuál? Con este Ok Aguas Olvídate No me siento tan bueno Mejor encontrar una potencia para mi salud Ya Es difícil Vamos a pelear contra algo No Así son los juegos de Disney Disney Ositos Disney No les dijeron que se quedaran allá Ah, qué ositos tan desobedientes Qué ositos tan desobedientes Ya sé, oye Por eso se hicieron osos En realidad se hicieron osos por comer un pastel ¿Se puede jugar copas a tres, de tres personas? No, no creo Me gustan estos medio de puzzle ¿Aquí me puedo subir? No Ahí, súbete Y jala el otro Aguántame No, no, no Porque eso, eso lo que va a hacer es levantarlo Ahí está ¡Ay, qué listo es mi novio! Yo siempre Choquis ositos Choquis ¿Estás disfrutando esto? Sí Qué bueno, mi amor Andale, rompe todo A ver si nos dan cositas Ok, pero primero vamos para arriba A ver qué hay acá Aquí hay monedas Allí arriba hay Está bien, andale, andale Voy por las monedas En todos los juegos es más rápido avanzar así ¿Con dash? Sí, en todos Ok, viva, viva 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 Viva, aguas Ahí hay pociones Ahí me asusté Llegate a todos Llegate a todos Acá no hay nada? No, vete 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 Ve allá Bueno, acá primero Acá primero Acá primero Vamos a romper todo Y ponme los poderes a mí también, no seas gachilla ¿Qué poderes? ¿Qué poderes? ¿De qué hablas? El... Los de... ¿Hombre? ¡Hombre! Sí, ya no hay problema No es Adrede Ellos saben Ellos saben Ya estar matando que no pueden salir las cosas Me... Sí, cañón Para una persona tan controladora como tú ¿De qué hablas? Ojalá te caigas ¡Ah! Qué buen truco, ¿no? Ya me iba a caer y me teletransporte Sí ¿Te caíste? No, me teletransporte Mira, 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 mira Mira, 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 mira Déjame caerme acá, mira Me caigo y me teletransporto ¿Ves? Me caigo y me teletransporto ¿Ves? No pierdo vida Si me cayera así No lo intentes Ay, pobre Diana Se va a caer aquí en el puente No, no, no se puede No me puedo mover Cómo no, claro que sí Tienes suerte que esté jugando contigo Tú ya te hubieras muerto mil veces Ya sé Tú ya le hubieras bajado la dificultad Maybe Ay, Diana Pues obviamente es así Ok, ahora, ahora ven acá, ven acá Ay Chiche puede ¿Qué nos va a dar? ¡Un otro sword! ¡Un otro sword! ¡Un otro sword! ¿Cómo la cambio? ¿O no se puede cambiar? No creo que la puedas cambiar Oye, 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 oye Pero pica el start Mira Ya tenemos 3 de 3 y 1 de 1 Entonces ya aquí ya acabamos Pero ponle back to game Ya se va a acabar el nivel Sí Vente Me huele a que va a seguir un boss Sí, exactamente Es lo mismo que yo creo Allá Viene una mega pelea Get ready Ven, 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 ven Acá hay más Sí, pero acá también hay No se trata de en dónde hay más Se trata de dónde hay Ya lo rompí todo ¡Mega pelea! ¡Oh, oh! ¡Me morí, me morí, me morí! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡No, Diana Lorena! ¡Vamos! ¡I can't trust you! ¡I can't trust you! Vamos a... Sí, rompe todo Lo de atrás también Vamos Y ya, please, no te mueras Porque acuérdate que matas al equipo De aquí salieron Ahí no me veo Aguanta, 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 aguanta Ahí está ¡Ay! Este ataque de la B, ¿cómo... ¿Cómo te salva? No, yo no lo usé No, o sea, yo lo usé Ah ¿Activate? Sí Y vamos a comprar más upgrades Dame upgrades a mí Me estás dejando bien abandonado No, no te creas Compra todos los upgrades tú Excelente Es lo que iba a hacer Sí te conozco, Mosco Con ese de 151 Bueno, si dame un upgrade a mí Ok No seas gacha Mero allá, mero allá Yo te digo cuál El que quieras, flaquito Sí, el que yo quiera A ver Dale otro Dale otro Dale otro Dale otro No, si se puede poder alguno No, no se puede ninguno Bueno, pero el siguiente es para ti Ok No me caes bien Andale, haz el slam attack Ese me suena a que sí va a estar chido Sí No sé qué sí te va a servir Despídenos, amor Van 20 minutos de video El otro hicimos El otro hicimos 28 Ah, bueno Regresamos entonces A donde empezamos Y supongo que este es el segundo El primer nivel que pasamos Sí ¿Cuántos son? A ver Son 2 3 4 5 6 7 niveles No, dale para acá 8 niveles 8 niveles Ok Bueno, pues ya nos pasamos el primero gente Entonces yo creo que van a ser 2 videos por nivel Ok O nos lo podemos pasar más rapidito Sin morir tanto Sí, exactamente Bueno Aquí están las redes sociales Síganos por favor En www.facebook Léelo mi amor Bueno, síganos en Facebook Sí, síganos en Facebook Este, facebook.com Es la cita gamer Síganos en YouTube Ahí no es YouTube.com Es la cita gamer No se ven con la cinta Este, pero en Twitter Sí es Arroba cita gamer Este, en Steam También estamos como comunidad en Steam Como comunidad en Steam Síganos en nuestra página oficial Ahí es donde estamos revisando Todos los juegos Viene la opinión de él Y la opinión de ella Entonces La verdad se pone muy bien Y Vamos a empezar Nuevas secciones Por así decirlo Donde ella pone lo que ella quiere poner Y yo pongo lo que yo quiero poner Este Y así Pues para estar en contacto con ustedes Sobre todo Y también Los sábados estamos haciendo live streaming Así es Los sábados vamos a hacer live streaming Para que nos acompañen Gente Esto sí Tenemos una duda Juegos de uno ¿Qué hacemos? Sí Comenten Comenten Juegos de uno ¿Qué hacemos? Los reviso yo Los revisa Diana Revisa algunos ella Algunos yo ¿Qué hacemos con los juegos de uno? Nos han estado preguntando ahí Este Pero sobre todo presencial En persona Díganos qué opinan Aquí nos vemos nosotros El siguiente video De Cita Gamer Cita Gamer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!